hola hola y bienvenidos el día de hoy traigo para ti una recopilación de peinados para cabello rizado que puedes utilizar para ir a clases a la recopilación de peinados que puedes usar el peinado de peinados para la recopilación Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bye.